Estamos presentando la cadena de hoteles Celuisma, es una cadena de hoteles con una trayectoria de más de 31 años en el mercado hotelero. En Colombia, pues nosotros manejamos la parte de hoteles, específicamente ya tenemos 7 hoteles. La buena noticia es que hace una semana firmamos un contrato con un hotel en Santa Marta. Nuestra línea de hoteles está enfocada entre hoteles boutique, hoteles 5 estrellas y hoteles económicos en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Cúcuta y recientemente en Bogotá. Dentro de nuestros hoteles más renombrados, pues obviamente está el Hotel Caribe en Cartagena de Indias, tenemos el Hotel Bantú en la ciudad amurallada, un hermoso hotel de 28 habitaciones. También tenemos el Hotel Armería Real, un hotel de 40 habitaciones que recientemente tomamos, está ubicado en la zona colonial de Getsemaní. Queremos dar a conocer nuestro nuevo hotel perteneciente a la cadena Celuisma, hotel ubicado en el norte de Bogotá, de 40 habitaciones, tipo boutique, estilo innovador, de lujo, confortable. Nuestras habitaciones tenemos algo especial, es que todas tienen vista a los cerros, a las montañas, está ubicado en un espacio muy tranquilo. Nuestros principales clientes son los corporativos que vienen a hacer sus negocios, a realizar trabajos en todo el sector norte de Bogotá. Contamos con 40 habitaciones en total, dentro de las cuales están distribuidas en cinco tipos de habitación. Nuestras habitaciones Classic, Superior, Junior Deluxe, las Junior y las CHB, que son nuestras tipo suite. Adicional a nuestras habitaciones contamos con una sala de cine especial para nuestros huéspedes, con capacidad para 12 personas, spa para todos los espacios de relajación, gimnasio con instructor personalizado, sala de belleza, una capilla, oratorio, cuatro salones para eventos especiales y nuestro restaurante de tipo internacional. Nuestro principal diferenciador es nuestro gusto por atender a nuestros clientes con un servicio personalizado, siempre buscando la mejor experiencia para cada persona que nos visita en nuestra ciudad. Puedes encontrarnos en nuestra página web www.chbogotá.com o si quieres contar con algún tipo de información, puedes solicitarla a recepción arroba chbogotá.com, reservas arroba chbogotá.com.